Creo que esta reunión es una primera etapa porque seguimos mañana y pasado conversando. Es decir, el ministro tenía otras obligaciones y todavía no hemos llegado a una conclusión. ¿En qué se avanzó, gobernadora? Y se avanzó porque estamos charlando, porque estamos proyectando, pero todavía no les puedo dar una concreción, porque si no, no tendría que hacer una reunión mañana y pasada. ¿Ustedes han hecho alguna oferta concreta por parte del gobierno? No, todavía no. Estamos hablando, expusimos cuál es la realidad nuestra. Ellos escucharon, estamos conversando y tenemos que hablar. Todo lo que hace con el área de finanzas, con el ministro de finanzas, y también lo que yo pedí es una concreción rápida en las reuniones. ¿Y vosotros hemos mostrado todas las cuentas? Intercambiamos información, nos han pedido más información. Las cuentas, obviamente, que están vistas para... Pueden ser vistas por todos, porque realmente trabajamos con muchísima seriedad. ¿Y qué les puedo decir? Tengo una esperanza, siempre tiene. La mejor intención es tener un diálogo institucional como tiene que ser entre una provincia federal y el gobierno nacional, que por el artículo 5 de la Constitución tiene que prestar asistencia a Administración Provincial. El presidente Mauricio Márquez le está pidiendo un plan, ¿no?, de reducción de déficit fiscal de cara al 2019. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Mire, se lo presentó el Ministerio de Economía hace casi una semana. ¿Se pueden ver algunos detalles? No, un plan basado en la sustentabilidad de la provincia, en relación directa con el presupuesto, y sin hacer un ajuste sobre el sector público, nosotros no estamos de acuerdo ni en condiciones de hacerlo. ¿Usted cree que el gobierno nacional está dispuesto y le está exigiendo a ustedes que hagan un ajuste severo? No sé, venimos manteniendo discusiones y conversaciones, y la idea es dialogar con la gobernadora, viene con la mejor intención, así que la verdad es que hay una provincia que tiene una gran expectativa por esta reunión, de gente que es argentina, de la provincia de Santa Cruz, que está más allá de cualquier diferencia política que nosotros tenemos con el gobierno nacional o viceversa, y que así como nosotros, nuestro bloque le ha dado gobernabilidad a la nación, lo charlamos ayer con el presidente del bloque, Miguel Pichetto, es necesario que la administración nacional contribuya a la gobernabilidad de Santa Cruz.